Estoy viendo una cosa que me tiene absolutamente fascinada que es que la gente guapa está empezando a intentar ser graciosa vale ya, hay un montón de creadores de contenido que son guapísimos y quieren ser graciosos. Es que de verdad quiero deciros una cosa es que vosotros no tenéis que ser graciosos. Dios os ha dado de esa cara estupenda para no tener que ser graciosos ni ocurrentes realmente los que tenemos que ser graciosos y ocurrentes somos los demás vosotros podéis quedaros mirándose al espejo, contemplando vuestra belleza teniendo casas bonitas, bien decoradas, cuidando vuestro cuerpo haciendo brunch, tomando mimosas, yendo al gimnasio pero no tenéis que ser graciosos ni tampoco leer la necesidad de hacernos reír es ninguna os creéis que yo sería gracioso si tuviera la puta cara de Margot Robbie por supuesto que no, así que dejad de hacer podcast y monólogos las personas que tenéis una cara simétrica y miráis 1,75 muchísimas gracias. Esto es nuestro, es nuestro terreno y esto pertenece única y exclusivamente a los feos y las feas que queremos hacer mucho dinero, así que dejad de meteros en nuestro puto campo fuera de aquí. Otra cosa que quería comentar es por qué la gente se está pegando de hostias por ir al Benidorm Fest, por qué os importa tanto el puto Benidorm Fest de verdad que os juro por dios que prefiero pasar mi tiempo en un gulag o pasar mis vacaciones de semana santa en Corea del puto norte que ir al Benidorm Fest, de verdad os lo digo el Benidorm Fest no conozco una pesadilla mayor que la de estar entre fans de Eurovisión prefiero vivir con el puto monstruo de Amsterdam que tener que presenciar o pasar un solo momento de mi vida con alguna persona que tenga en su bio de Twitter la palabra Eurofan, de verdad la gente que tiene la palabra Eurofan son terroristas, los quiero fuera de mi vida y por último quiero decir que como he dicho antes es el último programa de Malas Personas así que simplemente deciros que gracias por este maravilloso espacio porque gracias a este espacio he descubierto muchas cosas porque he escrito mucho, he escrito mucho sobre todo de mí y gracias a estas introducciones me he conocido más y ahora creo fehacientemente ahora más que nunca que soy absoluta e irremediablemente subnormal así que gracias Podimo por hacerme caer en esto porque no había caído y muchísimas gracias a la gente de La Pecera y a todo el mundo que os quiero muchísimo a Rebeca, a Nacho, a Bea, a Marisa, a Julia y a Yúnez que me ayuda con este guión que es estupendo hoy vamos a hablar de un tema que es ser cobarde ser cobarde que es uno de mis pecados favoritos no sé si es un pecado o si es un defecto pero yo creo que lo somos todos y sinceramente yo creo que nos une un poco a todos este pecado porque todos, todos somos cobardes somos muchos los que no tenemos el valor para enfrentarnos a las dificultades o defender nuestras ideas por ejemplo un cobarde tiene temor a los riesgos y prefiere mil veces pagar una hipoteca con alguien a quien no quiere que tener que estar como puta por rastrojo con una vida emocionante y saber qué pasará el día siguiente yo no quiero irme de aventuras por el sudeste asiático con una furgoneta camperizada meando en un bote si quiero vivir aventuras me tomo un día cepán y me pongo a ver The Wild Project no necesito nada más yo prefiero ser cobarde porque la gente valiente se muere las ratas sobreviven y yo soy una rata sentir miedo además es algo inherente al ser humano la cobardía como el MDMA en pequeñas dosis no es peligrosa pero cuando el miedo se intensifica y se convierte en fobia también nos puede paralizar, esto es verdad hay muchos tipos de fobia, por ejemplo la aracnofobia que es tener miedo a las arañas o el miedo a racional y enfermizo a encontrarse con paz padilla que esto es otra cosa que yo tengo un miedo de encontrármelo por madre con un ex no, pero con paz padilla y por cierto los ex que te saludan por la calle no hace falta puedes hacer lo mismo que yo que es ignorar que existes le hemos dejado, no quiero volver a hablar contigo otra cosa de las fobias que pueden tratarse como métodos de terapia de choque que consiste directamente en exponerte a tus mayores temores que en mi caso es que Nacho me proponga a tener una relación por amor y amorosa y tengamos que compartir casa con un estudiante de bellas artes adicta a los opiáceos, que esto es una cosa que no va a pasar, ya te lo digo pero sí, esta cosa de ser valiente como quien no quiere encontrar ese amor de película ese amor incondicional, romántico, emocionante con citas en la playa a luz de la luna quien no quiere vivir con intensidad y con riesgo quien no quiere sufrir por amor y quedarse jodida con tremendas fiebres postrada en la cama porque su novio se ha marchado a la guerra quien no quiere exprimir la vida con valentía y beberse todo su jugo pues yo, yo no quiero o sea, sinceramente yo quiero tener un amor tranquilo que no es una solo una hipoteca fija que ya nos encuentran, por cierto Nacho y yo sí que nos encontramos al 1 con 3, os jodéis y yo quiero tener un amor tradicional yo quiero hacer exclusivamente el misionero a lo largo de toda mi vida tener una bolsa de agua caliente con nuestros nombres y envejecer con la misma persona y odiarnos hasta el final de nuestros días yo quiero estar aburrida con Nacho quiero estar viendo la tele como dos viejos y levantarme cada día sabiendo que me voy a encontrar y que va a pasar exactamente al día siguiente yo que sé, decirle a Nacho que hace mucho que no nos llaman nuestros hijos y que Nacho me recuerde que no tenemos hijos y que estoy perdiendo la cabeza no quiero riesgos no quiero abrir la relación e irme a un sitio que se llama El Triángulo a hacer un intercambio de parejas con gente fea no quiero a mí me gusta lo tradicional soy feliz sabiendo a qué hora llega Nacho del Padel y yo quedarme leyendo y tocándome el coño en nuestra casa y si alguna vez siento que necesito algo más y si alguna vez siento que mi vida no es suficiente pues me tomo una botella de vino entera, me fumo un cigar y me siento bohemia y es que se me pasa de verdad probadlo porque de verdad ser bohemio y arriesgar muchísimo en la vida es absurdo porque luego acabas vagando por la calle con el corte de pelo del chocas y pobre o sea de verdad que no es mucho mejor tenerlo todo atadito y muchas veces en este mundo de gente moderna qué asco este mundo en el que nos movemos a Nacho y a mí nos llaman aburridos nos preguntan mucho ¿no estáis hartos uno del otro? pues sí, claro que sí ¿cómo no vamos a estar hartos? pero es que a mí me compensa porque como tenga que empezar de cero a hablar y a explicarle mi vida a alguien sinceramente me pego un tiro yo le llamo a nuestra relación a la de Nacho y la mía el amor de residencia que es como me gusta llamarlo a mí en el que no tienes que pretender nada porque ya te conoces ya sabes todo de la otra persona y Nacho sigue aquí conmigo a pesar de todos mis defectos ¿vosotros queréis que vea desechar esa suerte? es un amor en el que no hay emoción pero sí seguridad y un plan de pensión eso sí que me pone a mí cachonda plan de pensiones un coche en renting una hipoteca es que sinceramente dos palabras placas solares urbanización a las afueras el check family check me encanta a veces es menos cobarde quedarse que irse sinceramente hay que darle una oportunidad a las relaciones no vas a encontrar nada mejor ahí fuera y en la calle hace mucho frío estás dejando a tu novio de 20 años y estás diciendo seguro que encontré algo mejor no no vas a encontrar algo mejor tienes 37 años y no hay nada mejor en fin sobre todo en las parejas heterosexuales yo si fuera lesbiana que tengo unas ganas tremendas ahí sí que estaría follando todo el día porque las mujeres son estupendas los tíos son asquerosos vaya me habéis pillado aquí haciendo mi programa de malas personas lo escribo yo sola así si quieres ver más porque esto que has visto es un fragmento muy pequeñito muy muy pequeñito tienes un link en la descripción como dice J.P.L. Rojo un filósofo de nuestra época en el dubidu guap así que nada tú le das ahí y a poquinar porque esto cariño no es gratis un beso no es gratis